Dice que no tiene ganas de trabajar hoy. Da igual. Aquí en la sombra detrás de la casa, protegido de los ruidos de la calle, uno puede repasar todo tipo de viejo sentimiento, tirar algunos, guardar otros. El intercambio entre nosotros se vuelve más intenso cuando hay menos sentimientos alrededor para confundir las cosas. ¿Otra vuelta? No, pero las cosas últimas que encuentras para decir son encantadoras siempre y me rescatan antes de la noche. Flotamos en nuestros sueños como una balsa de hielo, atravesados de preguntas y fisuras de luz estelar que nos mantienen despiertos, pensando en los sueños a medida que suceden. Un suceso. Tú lo has dicho. Lo dije, pero lo puedo ocultar, pero no me da la gana. Gracias. Eres una persona muy amable. Gracias. Tú también. Eres una persona muy adorada. ¡Gracias!